Yo te veo tan bella y tan atenta Caminando conmigo en las calles Sin importarte en el auto que haces Yo te veo tan bella y tan atenta Sin importarte si cargo dinero Y la familia de donde yo vengo Y aunque no vean tu corona Que simplemente veo yo Tú eres mi reina, mi dulce reina Tú eres mi reina, mi dulce reina Quizá más alta que tú más alta Quizá más bella que tú más bella Tú eres mi reina, mi dulce reina Mi reina sin chanel Sin una prenda de cartel Pero eres mi reina, mi dulce reina Sin concursos, sin pasarelas Tú eres mi reina Tú eres mi reina Te veo tan bella y tan atenta Caminando conmigo en las calles Sin importarte en el auto que haces Y aunque no vean tu corona Que simplemente veo yo Tú eres mi reina, amor Mi dulce reina, amor Tú eres mi reina, mi dulce reina Quizá más alta que tú más alta Quizá más bella que tú más bella Pero tú eres mi reina, mi reina Pa' que beso cuando quiero Sin que un policía se meta Pero eres mi reina, mi dulce reina Sin concursos, sin pasarelas Yo sé que te gusta Negro Cruz Salsa Patin Renato Pables Oye como es ¡Negro Cruz!